Existe un déficit gigante a nivel mundial en lo que tiene que ver con talento para las tecnologías de información y comunicaciones. Bueno, pero cuando hay voluntad, las cosas se pueden resolver. Se están dando pasos en ese sentido gracias a alianzas público-privadas. Vamos a analizar hoy el caso de lo que está pasando en la ciudad de Medellín, en Colombia. Y para hablar de este tema tenemos a Jorge Balbuena, que es de la Junta Directiva de Intersoftware, Jorge, bienvenido a Negocio en tu Mundo. Y vamos a contar sobre ese contexto, qué es lo que está pasando a nivel mundial. Juan, ¿cómo estás? Pues en el nivel mundial hemos visto y se ve que hay una deficiencia en talento que tenga que ver con la parte digital. Y las compañías pues estamos buscando alternativas para poder traer ese talento a nuestras empresas. Jorge, vamos a hablar entonces de manera muy pedagógica, además para que sirva como ejemplo, como referente a otras ciudades y países donde nos ven en el programa de televisión Negocio en tu Mundo. ¿Qué es lo que se está haciendo en Medellín concretamente? Bueno, Juan, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que a partir de Intersoftware y su iniciativa de Digital School en asocio con las empresas públicas, como Sapiens e institutos de este estilo, hemos articulado unos programas para poder acercar ese talento que hay y acercarlo a las compañías como tal. Ya hemos hecho unos laboratorios y una primera promoción en donde hemos sacado talento recién egresado, llevado de las universidades a las empresas, entrenado a las empresas, y con el fin de que sean vinculados con ellas, preparándolos en todas las competencias, tanto blandas como competencias técnicas que se necesitan. Jorge, y usted me dice que ven el tema no como algo de tecnología, sino que toca con muchas otras industrias y además tiene una invitación para la gente que nos ve en diferentes países. La idea es que no solamente las empresas de tecnología tengan que preocuparse por este talento, sino que las empresas del sector real, de industria y de servicios, también puedan hacer ejercicios parecidos para poder atraer ese talento de tecnología que les hace falta. Así, con estas alianzas y con estas metodologías de Digital School, podemos que las empresas privadas que no tengan nada que tener que tecnología y que quieran montarse en ese ámbito de transformación digital, lo puedan hacer descubriendo esas habilidades y talento de este recurso humano que está empezando su vida productiva. Jorge, frente a ese déficit de talento, ustedes han venido manejando inclusive campañas que buscan motivar a que jóvenes, pero también profesionales, mucha gente de diferentes sectores, se vincule a lo que tiene que ver con tecnología, con desarrollo, en fin. Jorge, hagamos esa invitación abierta para los televidentes de negocio en tu mundo. Uno de los puntos importantes es que el talento no necesariamente tiene que haber estudiado y estar estructurado en tecnología, sino que hemos encontrado que de muchas otras áreas las habilidades están y el racionamiento lógico que se necesita en esta nueva era digital la encontramos. Hemos tenido experiencias de gente, de ingenieros biomédicos, de gente de otro perfil, que es muy fácil switcharse y pasarse a esta nueva tendencia y que su talento desde el punto de vista sea aprovechado por las empresas. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo. Bueno, Juan, muchas gracias. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!